El balance positivo desde donde lo miremos, más allá de las medallas, más de 50 y pico de medallas, hubo más oros que antes, pero más allá de eso la delegación se comportó a la perfección, seguimos creciendo, seguimos dando pasos positivos en enseñarle a los chicos de qué se trata el deporte, en la alimentación, en el cuidado, se han comportado de manera brillante, y obviamente la visita del gobernador a nuestra sede, a nuestra pequeña Villa Olímpica, que era ese hotel tan grande con todos los niños, potencia, potencia, porque a los chicos les muestra el respaldo de una persona como la figura de un gobernador, que los alentó, que estuvo con ellos, así que la verdad que fue muy positivo, nos puso muy felices, y bueno, nos sigue obviamente poniendo la vara alta para trabajar para lo que se viene. Cuando empezás a hacer las cuentas de los millones de litros de agua que corrió, de chicos que transpiraron las camisetas durante una semana, la cantidad de alojamiento que hubo lleno, del movimiento de colectivos, tomás conciencia de la gran fiesta del deporte argentino, que son estos Juegos Evita. Hay una política deportiva muy grande, que la gente debe conocerla, que todos esos chicos de todos los 76 municipios se movieron, se les dio de comer, se los premió, y bueno, buscamos la igualdad de oportunidades para todos los niños que tengan esa posibilidad de ir a competir al mejor nivel nacional.